Y bueno, como hemos tocado Otro caso que es el tema del sistema Cerrado con gas ideal La fórmula que siempre ocupa para el gas ideal ¿Cuál era? Era presión por un número Específico multiplicado al factor De 10 a la cuarta es igual a la R Del gas por la T Y la fórmula de cómo sacar energía interna Era igual al Cb por temperatura En Tampilla Cp por temperatura Eso nada más Luego si me piden variación de energía interna Es Cb por variación de temperatura Si me piden variación de entalpía Es Cb por variación de temperatura Eso tenganlo bien en cuenta Después la definición de la entalpía Que es igual Entalpía específica es igual a energía interna Más presión por volumen específico Y entalpía total Es igual a energía interna total Más presión por volumen total Multiplicado por el factor de conversión Y el factor de conversión nada más Entonces lo que hago acá Son la fórmula Esta es importante Esta es importante para convertir De grados centígrados A grados Kelvin o Fahrenheit Y estas acá son importantes Nada más Después la tabla Ustedes saben cómo sacar Esta es la tabla A1 De lo que es gas ideal Lo que hacemos acá Para sacar netamente Lo que hacemos para sacar acá El Cp El Cb Gamma La R en kilogramos fuerza Y la R en kilocal Es buscar acá la sustancia Que es aire O la sustancia que me piden enunciado Saco lo que es acá Cp Cb Gamma Y después la R en kilogramos fuerza Y la R en kilocalorías La R en kilogramos fuerza Para la ecuación del gas ideal Para PBRT La R en kilocal Es netamente para entropía Tengálo en cuenta Llegamos a lo que es El modelo del semestre pasado Este fue el segundo parcial Del semestre pasado de industrial El de química fue parecido Al final de industrial Era igual el enfriamiento Este calentamiento ¿Qué hago con esto? Me dice el enunciado acá En A hay 10 litros de aire Muy bien Así que acá Coloquemos este Resaltador Sé que acá En A ¿Cuánto hay? En A Hay lo que son 10 litros de aire Al decirme acá El enunciado Que tengo lo que es aire ¿Qué es lo que hago? Voy a tabla Saco lo que es El CP El CB El R R Y gamma O la constante K Después lo que hago acá es ¿A qué presión? A un kilogramos fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Y 30 grados centígrados ¿Eso dónde se encuentra? Al comienzo Del A ¿Qué dice aparte? Me dice que ¿Ves cómo se encuentra? B se encuentra vacío Dice acá B se encuentra vacío Muy bien B está vacío Entonces digo acá Estado inicial Volumen en A 10 litros Presión Un kilogramos fuerza Temperatura 30 grados centígrados Y B se encuentra vacío B está vacío No tiene un volumen Establecido ¿Qué más? Me dice aparte El enunciado Me dice acá El pistón Ejerce una presión De 1,4 kilogramos fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Me dice acá Que la presión Que ejerce el pistón Es de 1,4 Así que acá Lo que hago Del esquema Le pongo la presión Del pistón Que vale acá Lo que es 1,4 El globo Es 1,4 ¿Qué más? Me dice aparte El enunciado El enunciado acá Me dice que A ver dónde está Bueno Naranja Se calienta Hace una temperatura De 100 grados Me dice que Voy a calentar Lo que es El recipiente A Hasta que tenga Una temperatura De 100 grados centígrados Muy bien Acá viene lo que es El estado final 100 grados Lo llevo De grados centígrados A grados Kelvin ¿Cómo hago eso? Sumándole más 2,3 Tengo acá Grados Kelvin ¿Y qué me pide ahora? Me pide el enunciado A ver Coloquemos esto De color Amarillo Me dice el enunciado Determine cuánto calor Intercambio Y grafique En un diagrama TES Me pide acá Encontrame Cuánto es El calor que va a intercambiar Cuánto se tiene que calentar Para que todo esto ocurra Y la parte acá Consciere que es Un proceso reversible Ah, muy bien Al firme acá Un proceso reversible Proceso cuasi equilibrio Proceso ideal Hace referencia A que este proceso acá Ocurre muy lentamente Es decir Que acá Puede haber Dos estados Tres estados Cuatro Cinco estados De más Eso es lo que hemos visto Primero parcial Se desplaza muy lentamente Se calienta la presión A volumen constante Se sigue calentando Se desplaza la presión constante Eso me hace referencia A lo que es Reversible Ideal O cuasi equilibrio O se calienta muy lentamente O se fría muy lentamente Entonces Empecemos a hacer el problema ¿Qué tengo acá? Lo que hago Al comienzo Es estudiar Como en este caso Acá Tengo lo que es A y tengo B Y como acá No hay válvula Por si acaso Esto cabe recalcar Acá no tengo Lo que es la válvula Si tuviera una válvula Hacía 1A Y 1B Pero 1B está vacío Pero como acá No tengo válvula Hago lo que es A más B Tomo lo que es El límite Todo lo que es El tanque Más el pistón Digo estado 1A Presión de 1 Temperatura 30 grados Y volumen 10 litros Acá decía 10 litros Pero acá lo que son Los 10 litros Simplifico Litro Lleva metro cúbico ¿Qué hago después? Ocupo la ecuación Del gas ideal Presión por volumen Precio por 10 a la cuarta Igual a la R del aire Por la temperatura De la fórmula Que es lo que despejo Despejo lo que es El volumen específico Lo que está multiplicando Pasa abajo A dividir Reemplazo los datos Acá le puse la unidad Pero ustedes No tienen que tocar la unidad Porque es una pérdida de tiempo Así ustedes Colocan la fórmula Los datos Y resultados No coloquen unidades Acá estoy colocando Para que podamos ver Que este 10 a la cuarta Si o si va en la fórmula Si no tengo 10 a la cuarta No se puede simplificar la unidad Pero el examen La fórmula Resultado Y acá Lo que es El valor O si no Fórmula y resultado Es válido El ingestor Quiere eso Así que acá La R cuánto vale 29,264 La T cuánto vale 303 La presión Cuánto vale Vale un kilogramos Con fuerza Muy bien Lo que hago después Es calcular esto Y tengo acá Lo que es El volumen específico En metros cúbicos De cada kilogramos Nada más Sencillo Tenía acá presión Tenía temperatura Y tenía De acá Despejar lo que es Volumen específico Después encuentro la masa ¿Con qué fórmula Encuentro la masa? Con la fórmula acá Que la masa Que es igual A volumen total Sobre volumen específico ¿De cuánto volumen total? Es 0,001 ¿Y cuánto es el volumen específico? 0,8867 Así que acá Lo reemplazo Se va a lo que son Metros cúbicos Con metros cúbicos Que me queda Kilogramos Y acá Hago referencia A lo siguiente Pasemos a la A la diapositiva anterior En la parte de acá ¿Cómo se encuentra B? B se encuentra vacío Por lo tanto La masa que tengo acá La masa de 1A ¿A qué es igual? Esta masa de 1A Es igual A la masa total De todo el sistema Porque estoy tomando Como sistema cerrado Es igual A la masa total De todo este sistema Por lo tanto Acá ¿Qué es lo que digo? En la parte de acá Digo lo que es La masa 1 Como B se encuentra vacío La masa 1A Es igual A la masa total De todo el sistema Es decir A la masa 2A más B Y demás Así que esto Es la masa 1A Igual a la masa total De todo el sistema Después ¿Qué es lo que hacemos? Como la presión acá Interna ¿Cuánto era? La presión acá Interna Es de Un kilogramos fuerza Que hemos tocado Para el primer parcial ¿De cuánto es la presión acá Externa? 1,4 Yo lo caliento Esto ¿Hasta cuándo? Se debe calentar Muy lentamente Lo que es el tanque acá Hasta que la presión De lo que es La presión interna Sea igual A la externa Es igual Así que la presión 2 Que es igual A 1,4 Lo calenté Hasta que sea igual A 1,4 ¿Cómo ocurre Este proceso? Dijimos que Al momento de calentar De 1 a 1,4 Lo que es acá El tanque No puede cambiar De volumen Así que el tanque ¿Cómo trabaja? A volumen constante Como la masa Es constante Y aparte de volumen El volumen específico Igual es constante Así que el volumen Específico 1 Acá Es igual Al volumen Específico 2 Y después Lo que hago acá Es ir a la ecuación Del gas ideal Que es la PV Por día de la Cuarta Igual a RT Despejo acá Lo que es la temperatura Lo que está acá La R Que está multiplicando Pasa abajo a Divir Reemplazo los datos Y acá No coloquen ustedes Las unidades Coloquen acá El número Sin las unidades Pero no se olviden El 10 a la cuarta 1,4 De presión 2 Volumen específico 0,88 67 10 a la cuarta La R ¿Cuánto valía? 29,264 Calculo eso Y calculo acá Lo que es La temperatura 2 Pero Acá Muy bien Tengo lo que es Esta temperatura 2 Acá La gran pregunta Esta es la temperatura Correcta o no Veamos ¿Qué me decía el enunciado? El enunciado me decía Acá Se calienta A 100 grados Centígrados Es decir Me dice que se calienta ¿Hasta cuándo? Hasta 373 grados Kelvin ¿No? Pero ¿De cuánto es la presión Acá? La presión acá Es de 424,2 Grados Kelvin ¿Qué pasó acá? Acá Se pasó De calentar Yo quería calentar A 373 Pero ¿Cuánto calenté? Cuando la presión Era 1,4 Calenté A 424 Por lo tanto Acá Esta presión Acá No es la presión Correcta Es decir Se calienta El tanque Pero no Hasta 1,4 Se calienta Hasta que sea 373 Entonces yo acá Este no es El estado 2 Correcto Porque esta temperatura Acá Se pasó De calentar Yo quiero calentar Hasta una presión Perdón Hasta una temperatura Es 373 Grados Kelvin Pero ¿Cómo ocurrió acá El proceso? ¿Cómo fue el proceso? El proceso acá Por si acaso Voy a colocarlo en celeste Fue A volumen constante A volumen constante ¿No? Así que acá ¿Qué es lo que hago? Digo acá El estado 2 Original ¿A cuánto quería calentar? Yo quería calentarlo A 303 Perdón 373 Grados Kelvin Quería calentar Hasta esta temperatura ¿No? Así que lo que hago acá Es colocar Temperatura acá Es 373 ¿No? Así que acá Colocamos Temperatura 2 Es igual A 373 Y como el proceso Verá A volumen constante Sigue a volumen constante Así que acá Coloco lo que es A volumen constante Y lo que hago después Acá es Ocupar la ecuación Del gas Y acá Lo que hago es Despejar Lo que es el tema De la presión La presión Va a ser Menor A 1,4 Si era 1,4 Y se pasó De calentar La presión Tiene que ser Menor A 1,4 Puede que sea 1,2 1,1 O 1,3 Pero no Va a ser 1,4 Así que acá Lo que hago Despejo En La presión Esto está multiplicando Volumen específico Con 10 a la cuarta Pasan abajo A Divir Reemplazo La R Cuánto valía 29,264 La T Cuánto valía 373 grados Kelvin Y después Que más aparte Después Lo que es Volumen específico Valía 0,88 67 Hasta ahí Calculo Y tengo acá Lo que es La presión 2 Como pueden ver Acá Esta presión 2 Dijimos que es Menor A la presión Del pistón Es Menor A lo que es La presión Que ejerce El pistón Que es 1,4 Esto es Menor Menor A la presión Del pistón Así que acá Está bien Esto cumple Muy bien Estamos Lo correcto ¿Qué hago después? Lo que hago después De eso Es aplicar La primera ley De la termodinámica ¿Qué piel Enunciado? Encontrar El calor Así que acá Lo que hago es Como sé Que el estado 2 Acá Fue a volumen Constante No hubo Un cambio De qué No hubo Un cambio De volumen Acá La presión Del estado 2 Original ¿De cuánto fue? La presión 2 Es igual A 1,23 1,231 Por lo tanto Acá Lo que hacemos Es Simplemente veo No hay trabajo Acá Lo que hacemos Es simplificar El trabajo Energía interna Notable Aquí es igual A la masa Por energía interna Específica Aquí es igual Energía interna Específica Variación Veamos Veamos Que dice la fórmula Al comienzo De la diapositiva Dije que la variación De energía interna Queda igual Al Cb Por variación De temperatura Así que acá Lo que sabemos Es lo siguiente La parte de acá Donde está Ahí Digo que En vez de Variación de energía interna Que coloco acá El Cb Por variación de temperatura Así que acá Reemplazo La masa ¿Cuánto valía? La masa valía 0,01127 ¿Dónde saco eso? Lo saco De la parte De acá Donde está A ver acá Acá ¿Cuánto valía? 0,01127 La masa 1A Era igual a la masa total Si en algún caso Había masa en A Y masa en B Se sumaba ambas masas Para sacar la masa total Más que todo Si había válvula Pero si había volumen Solo se sumaba Ambos volúmenes ¿Después ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora Es el Cb 0,1714 Lo sacé de tabla La T2 ¿Cuánto valía? 373 Está ahí Lo que es La T1 ¿Cuánto valía? 303 Veamos acá T1 ¿Cuánto vale? 303 Grados Kelvin Se encontraba acá Entonces lo reemplazo En la parte de acá Y calculo acá Lo que es El calor Acá como pueden ver El calor es positivo ¿Por qué? Porque comencé yo A calentar Calenté lo que es El tanque ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga Lo que es Una temperatura De 373 Grados Kelvin Y nada más Me pierdo Hago lo que es Un diarama test ¿Cómo hago el diarama test? Hago lo que es Un estado de referencia En este estado De referencia Acá Cada uno Es arbitrario Yo siempre coloco Lo que es 273 En 0 kilocal Sobre kilogramos Sobre grados Kelvin Y una presión Y una presión de 7 Acá como pueden ver Acá No es Obligatorio Ocupar 7 Si alguien quiere Ocupar una presión De 5 De 6 De 8 Es un estado De referencia Cada uno Se da un valor De referencia Pero para mí Mejor es Arriba de 5 ¿Por qué? Porque si arriba de 5 La entropía Me sale positiva El ninja ocupa Lo que es 1 Pero hay casos Que me sale Con 1 Entropía negativa Y cuesta el diarama Así que háganlo siempre Con arriba de 5 7 6 8 Y demás Porque es un estado De referencia No es algo establecido Alguien se da una referencia Más que todo Calcula la entropía ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá Que es variación de entropía Entropía 1 Menos entropía De referencia Es igual al CP Poloarismo Temperatura 1 Sobre 3 referencias Cierro paréntesis Menos la R Esta R ¿En qué va a estar? Esta R acá Tiene que estar acá En kilocal Sobre kilogramos Por grados Kelvin Esta es la R En kilocal ¿Y cómo saco esta R? La saqué al comienzo Al comienzo saqué la R Y esa R Debo colocarla acá Así que acá Coloquemos lo que es La R en kilocal Y la R acá ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la parte acá Ustedes han visto Que sacamos dónde Sacamos de la tabla acá Ahí está lo que es La R en kilocal Esta R acá ¿Cuánto valía? 0,06855 Eso lo saqué ¿De dónde? Lo saqué al comienzo En la parte Acá del problema Dije que esta R Es para la ecuación Del gas ideal Que es la PVE Es igual a RT Esta R acá Esta R ¿Para qué va a ser? Netamente Para lo que es Entropía Todo lo que es Entropía Con la R acá Y con la R acá Toda la ecuación Del gas ideal ¿Por qué? Por el tema De la unidad Más que todo Así que acá Lo que hacemos es Reemplazamos Los datos ¿Y qué tengo acá? Entropía Referencia ¿Cuánto valía? 0 Así que eso acá Se va a simplificar Y después acá T1 ¿Cuánto valía? 3,2,3 P1 ¿Cuánto valía? Valía en la presión De 1 Así que Calculo acá Lo que es la entropía 1 Para la entropía 2 La misma La misma fórmula Acá Pero como sé Que acá la entropía Esa vale 0 Esto acá Es 0 ¿Qué cambia acá? Eso cambia lo que es La T2 Y la P2 Así que acá Ponemos lo mismo De cuánto la P2 Calcule 1,23 1 Que se encontraba En la parte de acá 1,23 1 La T2 3,73 Así que eso acá Lo voy a colocar En la parte de acá Y Calcule De cuánto valía Lo que es la entropía Y acá tengo Lo que es la entropía Después que lo que hago Un dialama TS Que eso lo hemos hecho Siempre en todas Las identidades presenciales Pero acá se lo voy a hacer Un poquito así Más o menos Al ojo Es algo así Acá está lo que es La temperatura Y acá lo que es La entropía Después ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue después Es colocar la presión La presión ¿Cómo se dibuja? La isobara Hacia arriba La presión 1 ¿Cuánto valía? Valía la presión 1 igual a 1 Presión 2 1,23 ¿No? Así que acá Lo que hacemos Es colocar Acá está lo que es La presión 1 Valo acá Y la presión 2 Va más arriba Sería por acá Esta es la presión 2 Esta es presión 2 Presión 2 Y acá es presión 1 Después Después Lo que lo que ha estado Temperatura 1 ¿Cuánto valía? 303 Y salía 0,15 Así que Hagámoslo así Como que muy feo Pero ya Vaya Pues Nada más La identidad presencial Para hacerlo gráfico Acá me va a flojar Así que acá Acá va lo que es El tema de Colocamos Acá Segmentado Que iría Va lo que es El tema de Temperatura 1 Vale T1 303 ¿No? Y abajo ¿Qué va? Abajo Lo que es Entropía 1 Entropía 1 Ahí Entropía 1 Que valía 0,15 Entropía 2 ¿Cuánto valía? 0,19 Presión 2 1,23 Así que Acá va lo que es El punto 2 Este es el punto 1 Y acá Es el punto 2 Así que Bajo Si abajo Que pido acá Lo que es El tema de La entropía 2 Acá lo que es La entropía 2 Y acá Si voy acá Red Que pido acá La temperatura 2 Que es mayor Acá pido Que es Temperatura 2 Y la presión 2 Igual es mayor Ya Y este es el punto 2 Punto 2 Está por acá Después de esto Lo que hago es Hacer una línea recta Así que acá Lo que hacemos Es una línea recta ¿De dónde? Una línea recta De lo que es Lo que es Verde De acá Acá Recto ¿Por qué? Porque no hay válvula Si fuera con válvula Sería segmentado Hasta el punto 2 Y ponen la dirección Ponen la flecha De 1 a 2 Y es el diarama T Nada más Así sencillo Si les piden Diarama PB Esto ya es más fácil Diarama PB Es a lo contrario Si les piden Diarama PB Diarama PB Acá va lo que es El tema de la presión Y acá Lo que es el tema Del volumen específico Y como pueden ver ¿Se acuerdan que Como esta acá De subida Le llama PB De bajada Es decir Acá está lo que es La isobara Lo que era La T La temperatura va por acá La T1 Y la Si la T2 Es mayor que la T1 Va a ir más arriba T2 Sí A lo ahí Mientras la T sea mayor Va a ir más arriba Sea menor Va a ir más Hacia abajo Nada más Presión Estos son Temperatura Y estos son Lo que es Volumen específico Este diarama PB El diarama TS De etropía Diarama PB De volumen específico Nada más Y con esto Acá vemos Todo lo que es Este molocan Que fue el segundo parcial Del semestre pasado Que fue netamente sencillo Se pasó a calentar El examen final De ese El año pasado Fue Se pasó a enfriar O sea De enfriar Pasó a calentar O sea Diversamente Nada más Así que Vayan por favor A la identidad Presenciales Y los que no puedan Vean los videos Y hagan su apunto Pues sacamos Lo que es Este video acá Gracias por ver el video